...espirales que estaban ahí, ¿no?, en la Vía Láctea. Entonces estos dos señores, Shapley y Curtis, entran en un debate y empiezan a pensar sobre si la galaxia está o no dentro de nuestra galaxia. Finalmente sabemos que sí, que está fuera de nuestra galaxia. Eso cambia también las cosas. Ahora, nuestra Vía Láctea no es solamente, no es la única. Aparte de todo, hay un montón de galaxias, ¿sí? Entonces, Hubble lo que hace, aquí les estoy poniendo, este señor es Hubble, y lo que hace es una clasificación de estas galaxias. Entonces, ahora podemos distinguir estas nebulosas, que es donde efectivamente se forman las estrellas, que están dentro de las galaxias, de este tipo de galaxias, bueno, de estas cosas que sí son galaxias. Aquí, digamos, una nebulosa como la que vimos hace rato, sería esto. Si nosotros pusiéramos al Sol aquí, ya vimos la imagen anterior como de su tamaño, si nosotros pusiéramos al Sol aquí, no sería más que un puntito chiquitito, como este puntito chiquitito, en toda esa galaxia, y de esas hay millones de galaxias. Entonces, ya nuestra visión del universo definitivamente ha cambiado. No somos ni el centro, ni nada, y aparte hay un montón de galaxias, y ni siquiera estamos cerca del centro en la galaxia. Después, vamos a ver cómo evoluciona el universo, y lo que nos damos cuenta es que las galaxias, mientras más lejos están, se mueven más rápido, se van alejando de nosotros. ¿Sí? Entonces, si las galaxias se van alejando de nosotros, quiere decir que si nos vamos atrás en el tiempo, cada vez están más cerca, y más cerca, y más cerca. Este es Gamow, y fue al que se le ocurrió esa idea. Entonces, si nosotros tenemos estas galaxias, y cada vez estaban más y más cerca, en algún momento estuvieron todas juntas, ¿no? Y es así como nace la idea del Big Bang. ¿Sí? Entonces, todo comenzó con una singularidad en el espacio-tiempo, que ya vimos, bueno, que la teoría de la relatividad nos explica un poco. Entonces, esta singularidad explota y se crea todo lo que conocemos, el espacio mismo se crea. No es que esa singularidad haya estado en ningún lado. Esa singularidad creó el espacio, creó las distancias, creó todo. Aunque parece que no hay nada en medio, creó también eso. Y, en diferentes etapas de esta gran expansión, se van creando diferentes cosas. Para los tres minutos primeros, de una vez que se dio el Big Bang, se crean todas las partículas. Una vez creadas todas las partículas, se empiezan a juntar, y se van juntando y juntando hasta que van creando las galaxias. Nosotros, por ejemplo, estamos en esta parte del universo. Bueno, pues parecería que ya tenemos todo, ¿no? Ya sabemos cómo empieza el universo, tenemos una muy buena teoría, es sostenida con las observaciones. Y, de repente, en 1997, se encuentra que el universo no solamente se está expandiendo, sino que se está expandiendo de manera acelerada. Entonces, ahí entra en conflicto la teoría de la relatividad general de Einstein. Porque no nos podía explicar, o bueno, nos puede explicar de una manera más o menos convincente qué es lo que está pasando en esta parte del universo. Les decía, nosotros estamos más o menos a esta edad del universo, eso que son 13 mil millones de años. Aquí estamos, y aquí empezó el Big Bang. Entonces, esta parte ya no nos la puede explicar necesariamente la teoría de la relatividad general de Einstein. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ya vimos, ¿no? Más o menos cómo se va generando el conocimiento, y cómo, este... y más o menos podemos tener una idea de lo que va a pasar. Existen distintas ideas, la materia oscura, la energía oscura, y desde mi punto de vista, ahorita estamos como a las puertas de otro cambio, ¿no? En este tipo de... en el conocimiento que tenemos del universo. Bien, pues un aplauso, por favor, a la maestra Luisa Jaime, que ahorita nos acaba de dar, digo, una idea súper padrísima de lo cómo se pudo haber formado este gran universo en el cual, ahorita nosotros estamos aquí disfrutando y sentados, y bueno, pues recuerden que este programa de charlas astronómicas se está transmitiendo en vivo, ¿sí? por Sintonía X OYEME TÚ y patrocinado por Radio Y Consciente. Bueno, pues llegó la hora más interesante de todo esto, aquí yo veo a una niña, veo a otras personas que también son ya jovencitos y todos señores, me gustaría pasarles el micrófono, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a la maestra, por favor, levanta la mano, ¿tú quieres una pregunta? ¿tú quieres una pregunta?